Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde, por fin continuando con el gameplay de GTA 3, pues bueno digo por fin, porque estaba grabando justo esta parte, pero que paso, se colgo el juego, se colgo si, estaba en una persecución, no me acuerdo que estaba haciendo exactamente, y bueno no, ahora tuve que volver a hacer todas las misiones que había grabado dos capítulos anteriores, ya las hice, y como se llama, fui a grabar, por eso estoy en la casa, así que voy a ir a la misión, que estaba haciendo en el anterior video, que dije que no sé justo se había colgado, que era la letra T, de Tony, así que vamos a ir, a ver, que era creo, como se llama, unos camiones, algo así, pero igual voy a dejar la secuencia para que ustedes lo vean, así que bueno, a ver, espero no fallar, ni que se me cuele la sancera, porque ya me dio cólera, ya lo grabé, así que bueno, si tengo que hacer esta misión de nuevo, ya la hago solita, bueno, y lo malo es que siempre como, como les digo, no estoy como en veinte por ahí fotogramas, en cambio cuando juego normal solo, es un treinta, bueno, a ver, a su mamá, vive con su mamá, Ok, dice que unas, ve unos camionetas, que tenemos que destruir, así que vamos a, vamos a buscar primeramente, unas armas que son por allá, chamele, que laje estoy, por dios, como creerlo, es totalmente laje, la voy a manejar así, un poco, para que se le quite la sancera, esta cosa, como si fuera primera persona, tipo GTA V, en primera persona, a ver, acá está, muy bien, acá está la granada, y con esto, nos vamos a ir, hacia el punto, donde vamos a ir a matar a sus camionetas, oh, oh, eso es, eso es, vámonos entonces, está con la cámara de GTA, es laña en la pera, vamos a manejar, oh, está de frente contra el edificio, a lo mejor voy de frente, voy por acá, a ver, a ver, por acá, ok, voy a estar por aquí, ya cerca, ya están los puntos, y acá hay uno cerca, creo, sí, acá está, ¿ves? ya, lo que tengo que hacer, bueno, lo que ya estaba más o menos haciendo en el video anterior, era, esperar a que estas camionetas que están aquí, que estén frenadas, le ponía el carro enfrente, agarraba la granada, la ponía aquí, y chao, seco, 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 explota, bien, muy bien, va bueno, aunque es un poco destructivo, porque me van a dar estrellas, pero tengo que tener mucho cuidado, que solo tener una, de una en una, así que vamos por lo siguiente, hacer lo mismo, vamos, entonces, ¡oh, oh, 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 oh! ¿qué pasó? what the fuck? no sé qué pasó, te quito la cámara, jajaja, eso fue mierda, de verdad, bueno, ¡se destruye la camioneta, esa, la fumoneta, digo, aquí hay un camión, oh, Oh, vamos en el camión Vamos entonces, chuta, justo está acá arriba, mira Vamos a ver, vamos a ver acá Oh, están los dos, están bien cerca Eso es, solo que si lajea esta sancera Demasiado ya, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, chau, muere, muere, muerto, muerto, muerto Vamos a ver, tu carro, vamos a ver, tu carro Es que la policía está frenando, vamos Vamos a la siguiente y última Muy bien, vamos entonces No sé, acá justo está el último Creo que está estacionado, ah, no, ahí está Justo pasó la luz roja, creo Eso es, quédate ahí No, se movió Está mal Justo se ha movido y creo que está yendo más rápido ahora Espero que no, espero que no, espero que siga yendo normal o le sea normal Y que separen las, en los semáforos No, 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 no lo choques No lo choques Eso es No, todo que es bocina, que es, no, no, no es bueno Muere, que puto Chau Listo, veinte mil, por fin Salió lo que, lo que planeé muy bien vamos entonces a la siguiente misión, necesito un vehículo 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 ay ese es mi carro, si no para que sería más grande Fauto ay perdón a ver ahora vamos a hacer la misión este de la Jota porque me acuerdo que decía de 6 a 12 creo, aunque son las dos a ver me me acuerdo que me salió eso a mí, de 6 a 14 todavía, tengo que volver después así que bueno vamos a ir a otra misión ya después grabaré, aunque tengo miedo de que se me freie todo qué le voy a hacer, así que vamos por aquí por acá, por acá vamos al teléfono espero que no sea tan difícil, lo anterior fue la carrera más o menos, tenía que agarrarle la maña primeramente pero al final pude ganar, vamos a ver si es que en esta es algo diferente y ya no es una carrera a ver, más que ni armas tengo, un mensaje justo me salió yo grito, tú gritas que le daba ok, entonces tengo que robar un camión de helados y ponerle una bomba a ver qué dice, algunos coches de seguridad cascados y llévalos a nuestro garaje en el puerto en el puerto de potla ok y ahí que llevo unos autos pero que autos eh, este auto es bien veloz diablo todavía se llama ok, chao vamos, vamos, con el fuego lajeado pero vamos a la miércoles A ver Wow ¿Está acá no? ¿Qué es hasta acá a la vuelta? Aquí está Esta es la bomba Ok Me encuentra una furgoneta de helados Ok Vamos a buscar una furgoneta de helados Más que la lluvia es una miércoles Acá no veo ni miércoles Ay, ya me fui por otro lado No, mi carro No, 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 no Ah Ambición No, mi carrito Ay, yo verga O sea, aunque sea me dan dinero Pero voy a tener 100,000 Se me falta poquito para tener 100,000 Ah, era ese negro Ah, era negra Bueno, ya, vámonos Por acá, por acá Acá justo hay una furgoneta Espero que no esté con gente Ah, ahí está con gente Bueno, lo que voy a hacer yo Si es que se detiene Es ponerme al frente del mismo Ah, me chocó de frente Bájate Bájate, puto Bájate Mr. Book Chambal, no tengo por qué se me lajea el juego No debería lajearse el juego Sinceramente Miren, lo pongo en primera persona así para manejar y se arregla la cosa No, retiro lo dicho Ya se puso en 15 fotogramas Así todavía tengo más posibilidades de no tenerla Porque estoy como que bien lejos Estoy casi a 30 fotogramas ahorita Eso es bueno Lo malo es que no sé Lo malo es que no se ve ni mierda Al después Chambal Pero ya que ni modo, ¿no? Bueno, ya estamos cerca, creo Creo que justo ando en la vuelta aquí Muy bien, aquí estamos Ya llegamos, ya llegamos Espérate Oh, aquí adentro Oh ¿Qué? ¿Qué dice que tengo que hacer? A ver, espérate, espérate Botón, maíz izquierdo, maíz derecho Para activar el genio de él Oh, ¿qué? Entonces, que se acerquen Que se acerquen Acérquense, vamos Helados para todos Helados explosivos Nectose Cómprelos ya Si no, muérase A la miércoles, mira A la mi... Ni nosotros GTA usamos así Nos ha despedazado por partes What the fuck Bueno, eso sí fue pro en este GTA La primera vez que veo que pasa así Esa es la primera vez que veo que pasa así Despedazamiento Ok, tengo una UCI Eso es bueno Tengo ya armas Así que bueno Lo voy a dejar hasta aquí No sé si sobró tiempo O faltó Pero bueno Espero que les haya gustado Esta parte De GTA 3 Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Me iré Yendo por ahí Por las misiones Para ver si estoy más cerca Bueno, nos vemos Chao Yendo por ahí 12 Gente Jun de la Unión Todos Todos MODO